Este programa es presentado por Papacito Ice Cream, Pantone Grafi y Relambía FM FIG Multiservice, donde María García, la negra la que resuelve El monstruo de las gomas, el número uno de Nueva York, el monstruo de las gomas Santiago Cargo Express, que te lo lleva de una vez J&J Transportation, de Filadelfia a Nueva York Embutidos Nueva Era, donde la calidad supera la tradición Señores, me encontré a un muchacho dando grito ahí en la calle Le digo, Baja, ¿do you see? My dear friend, he's no more with me Your wife I'm not working now Oh, sorry man He said, my heart is empty No, you panicked, he said Quiero que mi esposa tenga pruebas con este video Pa' que después nos digan En este carro Yo no puse ni un centavo Aquí yo tengo un centavo Míralo ahí Y lo voy a poner en el carro Así después, cuando yo ande caminando en este carro La gente dice, no, que en ese carro tú no puedes manejarlo Porque tú no pustas ni el chele Sí, ya yo puse un centavo Este programa es presentado por The Cookie Celular Venta, activación y reparación de todo tipo de teléfonos Y envío de dinero y caja y paquetes a la República Dominicana The Cookie Celular 917-792-8555 en el Bronx King Transmission and Auto Repair Donde Silvio Teresaca en Carmel, New York 845-225-6500 Reparación de todo tipo de transmisiones Sin importar el origen de su vehículo King Transmission and Auto Repair Buen provecho Gracias Ven acá Ven acá Dígame ¿Usted me quiere matar? No, es como yo lo voy a querer matar Ay, si este es cliente mío ¿Y qué fue lo que usted me trajo? ¿Qué fue lo que usted me pilló? ¿Una batida de zapote? Ah, pero... ¿Ah, era de zapote? Yo pensaba que era de zapato Vicaíno Hey Fui que buscarme las cosas que te dije, los papeles ¿Y las llaves? No, las llaves, Teresita tiene las llaves Pero oye, me tiene que tener mucho cuidado Vicaíno Que ese perro que yo tengo en la casa Es sumamente peligroso Ah, ok Mira eso Mira eso Ten cuidado con el perro Que eso es una fiera Y por eso yo te traes aquí mi amor ¿Tú sabes por qué? Porque aquí yo soy un rey Y además Oye el nombre del restaurante Algo que me trae muchos recuerdos El bojillo del mofogo, mi amor ¿Y cómo se llama el dueño? El dueño Vicaíno Aistí Gracias, mi vida Ok, mi amor ¿Qué disfrute? Sí Que disfrute Gracias Gracias Amor, pero eso está caliente ¿Que está caliente? No, por eso se resuelve ahora mismo Es una insolencia ¡Vicaíno! Dígame, señor Usted se está volviendo loco ¿Por qué? Pero usted está ciego Usted no sabe que ese vino está caliente No El vino no está caliente El que está caliente eres tú, aqueroso Que dejaste una cuenta el otro día Cuando andaba con la morena Seguramente tú salió esta rubia ahora De baboso La voz de la conciencia La voz de la conciencia Pizcaíno Eh, dígame conciencia Si ponemos un vaso de vino a la mitad ¿Cómo usted lo ve? ¿Medio lleno o medio vacío? Ah, no, yo no sé Porque yo no jodo con eso Yo me bebo lo mío a pico botella Este programa es presentado por Papacito Ice Cream Pantone Grafi Y Relambía FM FIG Multiservice Donde María García La negra la que resuelve El monstruo de las gomas El número uno de Nueva York El monstruo de las gomas Santiago Cargo Express Que te lo lleva de una vez J&J Transportation De Filadelfia a Nueva York Embutidos Nueva Era Donde la calidad Supera la tradición Salud Oye, esta sotería Es perfecta Pero si yo me vuelvo a casar Mira Yo me casaría Con una maestra Porque así Yo sé que ella va a salir Para la calle Solamente Atender a esos niños A enseñar Y yo no voy a estar Preocupándome de eso No, pues yo no Si yo me vuelvo a casar Me caso con una enfermera Porque sé que va a estar En el hospital Atendiendo a su enfermo Y da sed para su casa Ya sé dónde está Si yo me vuelvo a casar Yo me voy a casar Con una actriz De película Colográfica Porque cuando ella Senga de la casa Y vaya a trabajar Yo sé lo que voy a estar Haciendo Y yo no tengo Ningún susto Ulfabio Dímelo ¿Cómo es el asunto ese De la patilla? Ah mira Tienes que tenerlo muy pendiente Porque eso es muy delicado Mira Tienes que tomarte Una a las nueve de la mañana Una a las once Otra a la una Una a las dos y media Otra a las cuatro Y otra a las seis Y una para acostarte Ah no, no, no Está bien Ya yo recibí eso ¿Cómo que tú recibiste eso? Hace como una hora Yo me la bebí toda junta ¿Cómo que tú te la bebiste Toda junta Hace como una hora Tú no puedes hacer eso Ah Dios Pero si esa patilla Tiene su horario Ese problema es de ella Entonces ya lo que tienen Que es repartirse Hice cada uno Para su lado Este programa es presentado Por The Cookie Celular Venta, activación y reparación De todo tipo de teléfonos Y envío de dinero Y caja y paquetes A la República Dominicana De Cookie Celular 917-792-8555 En el Bronx King Transmission and Auto Repair Donde Silvio Teresaca En Carmel, New York 845-225-6500 Reparación de todo tipo de transmisiones Sin importar el origen de su vehículo King Transmission and Auto Repair Puedo caminar solo por doquier Y no temo Porque siento esa gran protección conmigo Puedo estar entre los muertos Y sentirme 100% vivo Porque siento esa protección conmigo Desde arriba Hasta abajo Siento la protección conmigo Y con gran gozo Tengo que gritar a los cuatro vientos La gran satisfacción que me da contar Con esa protección Y esa seguridad Pistolas Cracratuin Cracratuin Cracrat Ven Tracaron Crac으로 Crac 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 Amén.